Esta expulsión de Lucas Romero, la pelota va por la derecha para Ricardo Chávez. Mente el servicio, opción para doblado, gol del Atlético de San Luis. Dourado el brasileño hace una jugada coqueta en el área y la manda. Cambiar de ritmo en esa zona, lo vimos en la Rua y Vialpango que parecía que no tenía ningún. Mucho chiste, ni mucho menos, y sin embargo provoca la tarjeta roja. Y ahora aquí Dourado, favorecido con algún rebote, no la piensa para definir perfecto sobre la salida de Cota. Con permiso dice al defensa, el pase es de Ricardo Chávez, adiós, dice a Fidel, a Ambriz, y para adentro, otros ojos en el gol, Karen Peña. Desde luego la banca del Atlético de San Luis.